Hola, soy David Sancho, jefe de laboratorio de inmunobiología de CENICA. Imaginaos que queréis reproducir la enfermedad de aterosclerosis, que es una enfermedad inflamatoria de las arterias que lleva al infarto, tanto de miocardio como cerebral. Evidentemente, los modelos animales es la única manera de reproducir esta enfermedad, porque es una enfermedad muy compleja. Y además nosotros queremos estudiar cuál es el papel del sistema inmunitario y cuáles son posibles estrategias de inmunoterapia. El sistema inmunitario es un sistema que está extendido dentro del organismo y que por tanto no se puede reproducir in vitro. En nuestro laboratorio trabajamos con modelos animales de albinismo. Albinismo es una condición genética poco frecuente que cursa con una discapacidad visual. Y para ello necesitamos usar animales de forma indispensable, porque de momento es una de las únicas maneras que podemos validar la función visual. Estamos usando los animales para ver si las modificaciones genéticas que hacemos con ellos permiten recuperar o restaurar, al menos en parte, esa visión que tienen afectada las personas con albinismo. Hola, soy David Cabañero. Y yo soy Angela Lamberti. Somos investigadores del IDIVE en la Universidad Miguel Hernández de Elche y trabajamos en la búsqueda de analgésicos que sean eficaces a nivel clínico. Yo utilizo un modelo in vitro de neuropatía inducida por quimioterapia en cultivos neuronales con el objetivo de identificar moléculas que tengan posibilidad de ser fármacos eficaces a nivel clínico. Para valorar si esos potenciales analgésicos seleccionados funcionan, es decir, por un lado mostrar si son seguros, si llegan a su lugar de acción y si son eficaces aliviando respuestas dolorosas, todavía necesitamos experimentos en animales de laboratorio. Por otro lado, también para poder distinguir si los resultados obtenidos en los modelos in vitro son predictivos de la situación que se obtiene en el animal, seguimos necesitando animales de laboratorio. La inmunoterapia ha supuesto una revolución en el tratamiento de la enfermedad humana, especialmente en el cáncer. En nuestro laboratorio creemos en la relevancia del uso de modelos animales como los ratones, para comprender mejor los complejos mecanismos inmunológicos de un organismo con cáncer. Y así poder avanzar en el desarrollo de nuevas estrategias y combinaciones de inmunoterapia que puedan al final ofrecer nuevas esperanzas de salud y bienestar para los pacientes con cáncer y sus familias. Soy Carolina y realizo mi tesis doctoral en la Universidad de Cantabria. En nuestro laboratorio tenemos modelos animales de enfermedades autoinmunes y de cáncer. A día de hoy, sin estos modelos no podríamos estudiar los mecanismos responsables de estas patologías. Gracias a ellos podemos estudiarlos y conocer los mecanismos para desarrollar nuevas terapias y tratamientos en un futuro para que lleguen a los pacientes que sufren estas enfermedades. En mi laboratorio en el CENIC investigamos sobre una enfermedad genética ultra rara que se denomina Hutchinson-Gilford-Progyria Syndrome que se caracteriza por envejecimiento acelerado y muerte prematura, normalmente a una edad de 14 años y medio. La enfermedad afecta a muchísimos tipos de células y tejidos y por ello es absolutamente imprescindible trabajar con modelos animales para poder entender los mecanismos de la enfermedad y al final desarrollar nuevas terapias para tratar la enfermedad y eventualmente curarla. Nuestro laboratorio trabaja en modelos animales de trasplante de órganos con el fin de desarrollar nuevas terapias que favorezcan la tolerancia al trasplante. El rechazo de órganos es un proceso complejo en el que están incluidos la médula ósea, el nódulo linfático, el bazo, la sangre y por eso los modelos in vivos son necesarios y modelos in vitro no pueden reemplazar al proceso complejo del rechazo y al desarrollo de nuevos fármacos. Nuestro grupo investiga terapias avanzadas para las distrofias musculares congénitas que son enfermedades infantiles devastadoras. Los modelos animales son fundamentales para investigar cómo hacer llegar estas terapias a los distintos músculos del cuerpo, tales como el diafragma y evitar así la insuficiencia respiratoria en los pacientes. Una de las causas más importantes de mortalidad en las UCI es la sepsis, es decir, la infección generalizada. Una buena parte de la sepsis tiene su origen en el abdomen, por ejemplo tras un accidente de tráfico. El tratamiento de esta enfermedad es complejo, ya que las alteraciones son multiorgánicas. En nuestro centro hemos realizado un estudio para valorar la eficacia de una estrategia terapéutica de este proceso mortal. Para ello hemos empleado un modelo porcino, porque únicamente en un ser vivo se pueden reproducir todas las interacciones entre órganos, bacterias y mecanismos naturales de defensa que tienen lugar cuando ocurra esta enfermedad. Soy Iria Gómez del CIMUS en Santiago de Compostela. Trabajamos en la diabetes infantil y juvenil y necesitamos modelos animales para probar fármacos nuevos. No sería ético probarlos en niños o en jóvenes que estén enfermos. Por eso necesitamos trabajar con modelos animales. Soy Martín del CIMUS de Santiago de Compostela. En nuestro grupo investigamos la artritis reumatoide, enfermedad que se desarrolla en personas de mediana y avanzada edad. Utilizamos el modelo animal del ratón para poder buscar nuevos tratamientos en estos modelos animales, ya que sería poco ético hacerlo directamente en humanos. Hola, mi nombre es Marina y soy investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de Salamanca, concretamente en el IBFG. Aquí estudiamos cómo el cerebro recibe señales y es capaz de enviar órdenes al resto de órganos, como al hígado o al tejido adiposo. Es decir, el cerebro, por ejemplo, cuando tenemos hambre, es capaz de decirle al hígado que tiene que quemar grasa para mantenernos con energía. Para estos estudios necesitamos modelos animales, porque necesitamos tener los organismos enteros y entender cómo se integran las señales. Un buen ejemplo de proyectos en los que es necesaria el trabajo con animales son aquellos enfocados al desarrollo de vacunas frente a enfermedades de relevancia en sanidad animal, que tienen un impacto a nivel económico, un impacto en bienestar animal y un impacto en muchos casos en salud pública al tratarse de enfermedades zoonóxicas transmisibles a las personas. En el animalario del Centro Bisabet de la Universidad Complutense de Madrid contamos con instalaciones de nivel 3 que permiten garantizar una bioseguridad en el trabajo con patógenos muy transmisibles entre animales o que producen enfermedades graves a los mismos o que son transmisibles a las personas, así como enfermedades erradicadas en nuestro país y todo ello bajo unos estándares de bienestar animal altos, según lo estipulado por la legislación nacional y de la Unión Europea. Microbiota plays a key role in maintaining organism's homeostasis, however, the appearance of cat dysbiosis, which is the alteration of normal microbiota composition, is associated with the development of different pathologies such as obesity or cancer. By using these mice that are behind me, which are germ-free mice, allow us to investigate microbiota's function. For example, by using these mice in a model on obesity, we can study the role that a specific bacteria could have. Then we can use this new information to try to propose new therapies by targeting this bacteria or its metabolites. La embolia de pulmón es un trastorno cardiovascular que puede ocasionar la muerte y que afecta a una gran variedad de personas, desde las personas de edad más avanzada, pasando por los pacientes de alto riesgo como los oncológicos o incluso en personas jóvenes expuestas a determinados tratamientos, la píldora anticonceptiva o las sustancias de mejora del rendimiento en los deportistas. El pulmón es un órgano muy complejo, compuesto por una gran variedad de células de distintas funciones e incluso interrelacionándose con los otros órganos del cuerpo en función del grado de oxigenación. Es por ello que a día de hoy no existe ningún método alternativo suficientemente potente para reflejar esta enfermedad. En nuestro laboratorio utilizamos un modelo de embolia de pulmón en ratón que refleja fielmente la situación patológica humana, que responde a los tratamientos convencionales, que permite el diseño de nuevos diagnósticos más eficientes y menos costosos y que además permite el desarrollo de nuevas terapias para la mejora de los tratamientos actuales. En nuestro laboratorio estudiamos patologías relacionadas con dolor, para lo que utilizamos neuronas sensoriales procedentes de errores. Una herramienta que utilizamos para cultivar dichas neuronas son las cámaras de microfluídica, que nos permite separar el cuerpo neuronal de las neuritas reproduciendo así la anatomía de las neuronas sensoriales, ya que estimulamos las terminales nerviosas y registramos lo que ocurre en el cuerpo celular. Esta técnica no se puede realizar con otro tipo celular, siendo indispensable el uso de animales, pero sí permite obtener resultados más traslacionales y representativos reduciendo así el número de experimentos. Hola, mi nombre es Saloma Mayordomo y soy investigadora principal del grupo de investigación en oftalmología veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera. El grupo de investigación tiene diversas líneas. Una de las que estamos desarrollando más recientemente es la que tiene que ver con el uso de lentes intraoculares dopadas con fármacos antiinflamatorios que se utilizan en la cirugía de cataratas. El ojo del conejo tiene similitudes con el ojo de las personas y los resultados que obtengamos en nuestra investigación pueden ser extrapolables a medicina humana. Soy Ana Morán, soy parte del grupo de biología Redox del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias. En nuestro grupo de investigación estudiamos la relación entre las especies reactivas de oxígeno o radicales libres con diferentes procesos fisiológicos como los ritmos circadianos, ritmos de luz y oscuridad, como patológicos, como el cáncer y su relación con otras enfermedades como la diabetes o la obesidad. Para comprender esto necesitamos utilizar organismos completos. En nuestro caso empleamos modelos de ratones transgénicos. sopranos G Abale Hablo Súper